aquí en el centro de Monterrey. Podemos ver el 80% de probabilidad de lluvia, como le comento, una semana lluviosa que continúa para el resto de la semana. La humedad alta, el 84%, y la presión más amortórica marcando los 1,015 milibares. Una tarde con un ambiente cálido, es el que se está presentando en el área metropolitana, y vemos las temperaturas. 26 para Guadalupe, Monterrey, para San Pedro también, hay que buscar su sector y su municipio. 26 grados para Cadereyta, 27 para Juárez, y de esta misma manera para San Nicolás, aquí en Nuevo León. Para esta noche, ¿qué nos espera? Tendremos esta lluvia que continúa, 23 grados centígrados, marcando en gran parte de Nuevo León, Coahuila, y también en Tamaulipas, estas lluvias debido al frente frío número 3, que pasa muy cerca del noroeste para el día de mañana. Vea usted, descenso de la temperatura mínima de 22 grados, máxima de 26. Continúan las precipitaciones, la humedad muy evidente, y es que si vemos la jornada de mañana, tendremos estas lluvias, como lo comentamos, en gran parte del día, y bueno, es muy importante que maneje con muchísima precaución, sobre todo, hay que cuidarnos y utilizar nuestro paraguas para esta semana, los cuatro días. Vea usted, mayormente nublado, esas precipitaciones que se hacen presentes, temperaturas como mínimas, entre 21 y 22 grados, máxima para el día miércoles y jueves, 28 y 29, tendremos estas lluvias latentes para estos días, para el día viernes, una temperatura como máxima 28 grados, y para el día sábado, estas condiciones de cielo soleados, pero sigue activo el pronóstico de lluvia, y temperaturas hasta máxima de 26 grados. Lo vemos a detalle, aquí en la imagen del radar, y bueno, observamos el frente frío número 3, el que hablamos, que está muy cerca del noroeste, gran parte de humedad, en todo el territorio nacional, son esas franjas de color verde, y en conjunto con dos canales de baja presión, uno muy cerca también, un tercero del oriente, y por el occidente, hablemos de Karina, que no se encuentra en este momento, afectando las partes de las costas mexicanas, y Sally, que la vemos aquí muy cerca, rumbo a Missisipi, vía Luisiana, que se espera que se convierta, en un huracán categoría 1, así es que se esperan, muchas lluvias, y sobre todo que tenemos récord, desde 1971, con tanta actividad, desde estos 5, y casi bueno, 6 fenómenos, desde Paulette, René, tenemos a Teddy, a Vicky, a Karina, muy cerca, de aquí, de este territorio nacional, y también Sally, y bueno, este es el primer récord, desde muchísimo tiempo, desde 1971, que aparecen estos fenómenos, para este día, déjenme informarle, que tendremos un total de luz solar, de 12 horas, con 10, la apuesta será a las 7 con 44, en una hora aproximadamente, y por último, déjenme recordarle, la siguiente fase lunar, que tendremos, una hermosa luna nueva, el próximo viernes 18 de septiembre, hasta aquí tenemos, el reporte completo, del pronóstico del tiempo, muchísimas gracias, por sintonizarnos, y nos vamos al otro lado del estudio, con Carla Minaya, con la hermosa, ya,